hola chicos bueno hoy vamos a ver lo que sería crear etapas en los presupuestos dentro de bing mal para eso vamos a entrar acá a este presupuesto que bueno evidentemente ninguna etapa y vamos a ver cómo crear esas etapas ya habíamos visto un poco en el vídeo anterior qué cosa es el concepto de etapa con las etapas no es más que estos espacios de tiempo o periodos de tiempo en que se va a dividir nuestro proyecto vale primeramente debíamos haber planificado el proyecto y haberle colocado una fecha inicio una fecha final yo voy a colocarla acá para esforzarlo en la fecha fin acá lo voy a poner el tipo de septiembre estamos hablando de ocho meses entonces yo podría crear las etapas de diferentes formas voy a guardar acá yo podría entrar directamente aquí etapas y empezar a crear la primera etapa con el nombre se tapa una fecha vale siempre la fecha que voy a colocar acá sería la fecha final en que se va a acabar la etapa y él por cálculo si como es la primera me buscaría la fecha inicial del proyecto y a partir de esa fecha inicial hasta la fecha final esta sería que un poco o sea que se crea esa etapa vale ahora hay una forma mucho más fácil de crear la edad vale que como que automatizada desde aquí desde este botón vamos a hacer clic acá y vamos a ver aquí que podemos programarla con una frecuencia que nosotros deseamos vale normalmente lo más común es hacerlo mensual entonces bueno voy a escoger mensual acá vale pero podemos escoger cualquiera de las variantes le digo mensual por ejemplo digo general y él me va a generar todas las etapas que hay desde él en la primera fecha del presupuesto hasta la fecha fin que yo le establecía el presupuesto vale y de ella de hecho me va a colocar como la primera etapa la etapa número 1 vale me la va a generar como que es la etapa actual y el resto va a estar pendiente o sea las etapas van a tener estados que son actual aprobado y cancelado y pendiente vale o sea para estar pendiente mientras no se ha llegado a la etapa por eso está actual cuando yo pase esta etapa y la apruebe una vez que yo la apruebe pues automáticamente o sea cuando la prueba sería cuando yo termine la certificación de esa etapa pues pasará aprobado y automáticamente la etapa 2 que es la que le sigue a ésta pues pasará a ser la etapa actual vale igual también tenemos la opción de cancelarla en caso de que queramos cancelar alguna etapa vale luego si yo quisiera introducir en el medio de estas etapas algunas porque quiero hacerlo manualmente vale tendría que modificar las fechas de alguna de ellas vale por ejemplo vamos a suponer que yo quiero insertar una aquí en el medio de estas dos vale porque voy a hacer aquí y le voy a decir mira esta etapa disculpen vamos atrás si lo quiero insertar en el medio de las dos tengo que ir a la primera que voy a la primera de las dos y le voy a decir que ella va a acabar antes o sea no va a acabar ya el 10 del mes 3 sino que va a acabar vamos a decir el día 2 del mes 3 vale voy a guardar cuando vengo acá vuelvo a entrar las etapas y he creado un vacío entre el 2 del mes 3 y el 11 el mes 3 que inicia está vale entonces ahora es cuando yo puedo crear una nueva etapa vale voy a crear una nueva etapa que le voy a poner como fecha fin fíjense como fecha fin el el día antes al 11 el mes 3 o sea el 10 del mes 3 y ella me tomará por defecto que empieza el 3 del mes 3 vamos a hacer eso luego así crear acá le vamos por el nombre nueva para identificarla vale el código se va a ponerle y vamos a ponerle como fecha dijimos que era el 10 del de verdad 10 del mes 3 vamos a guardarla vale y si vuelvo aquí ahora a las etapas ya veo que tengo 10 etapas y me colocó la etapa nueva ven intermedia aquí de como dije 10 meses que hasta la fecha esa pues él asumió que iba a empezar en el espacio blanco limpia esa cubriendo ese espacio en blanco completo el 3 del mes 3 cuando se acaba esta verdad si yo hubiera intentado introducir algún valor como por ejemplo 11 el mes 3 o 12 el mes 3 evidentemente iba a saltar una validación diciendo no ya se estaba y ese esa fecha está planificada vale pues está la forma de crear las etapas para luego comenzar con lo que serían las certificaciones de nuestros proyectos vale